¿Cómo vamos? Claro que sí, bueno, primeramente un saludo a todos. Este primero de mayo es un día conmemorativo en todo el mundo y es con respeto a la fuerza laboral de cada entidad. En el caso de Playa San Rosadito estoy muy complacida el día de hoy de verme reunida de más de 60 líderes sindicales de los gremios diversos que tenemos aquí en la localidad y pues me siento muy complacida en el aspecto de que estamos de la mano trabajando, buscando la manera de tener el mejor acercamiento, la mejor comunicación y diálogo para el bien de la comunidad rosaditense. El día de hoy, primero de mayo, pues todos sabemos que se celebra el Día del Trabajo y sin embargo aquí estamos todos atentos a las necesidades de los obreros de la ciudad, la gente empujante, la gente que busca la manera de mantener la ciudad y la fuerza que tiene ahorita. Un llamado a la unidad muy visible. Ah, es correcto. Bueno, aquí los hombres y mujeres líderes de sus diversos sindicatos y diversos sectores están aquí comprometidos precisamente a la unidad para el bien rosaditense. Todos aquí convivimos y compartimos y la familia rosaditense está aquí presente el día de hoy en el sector obrero, pero precisamente tocamos temas ahorita en la conversación que tuvimos entre los líderes sindicales y su servidora y la candidata a diputada local Mayda Robles pudimos constatar que los temas son los mismos para todos. Es número uno, primordialmente, el diálogo y la buena comunicación entre los sectores obreros y su alcalde. Número dos, los temas torales que precisamente son de prioridad para Playas de Rosalito que en mi opinión son dos grandes vertientes. Uno, la seguridad y dos, el empleo. Y abajo de la seguridad obviamente estamos buscando ayudar al cuerpo policial de Playas de Rosalito porque lamentablemente nos ha dado bastante rezago en el tema de seguridad en Playas de Rosalito. Ahorita contamos con menos de la mitad de lo que debiésemos tener en cuestión de oficiales. Debemos de tener 300 oficiales por el número de población que tiene en la ciudad y sin embargo tenemos menos de 150. Y eso quiere decir obviamente que la ciudad está desprotegida. No estamos vigilando como debiésemos en las calles y eso se refleja en las cifras estadísticas que estamos viendo manejarse a nivel estado en donde Rosalito liderea lamentablemente el robo a casa de una ciudad. Y para mí eso es un tema toral para Playas de Rosalito. Vamos a asegurar de reactivar la seguridad de Playas de Rosalito como estaba antes, reactivar, homologar los salarios, quitarles la dignidad que se merecen los policías de Playas de Rosalito y también a reactivar programas de vigilancia urbana en donde las colonias se sientan protegidas de nuevo por su gobierno. Por otro lado también dentro del tema de seguridad estamos buscando lo que los padres de familia en Todos Somos a Vida están pidiendo que es asegurar que haya prevención. Es mucho más barato, mucho más humano asegurar que nuestros niños y jóvenes no caigan en los problemas sociales que existen en Rosalito. Es por eso que nos estamos reuniendo con líderes deportistas de Playas de Rosalito para que junto con ellos, líderes de cultura, para que junto con ellos también busquemos lugares propicios para nuestros jóvenes y niños en donde ellos puedan tener una oportunidad u otras oportunidades para que ellos sepan que hay otro horizonte para ellos en cuestión de la vida y de continuar. Es un tema de prevención que para el laboratorio es igual de importante que asegurar que la policía de Rosalito esté funcionando al 100%. Por el lado del empleo obviamente yo vengo del sector empresarial. El sector empresarial me ha comentado y lo que vamos a hacer es asegurar que el empleo sea protegido. He escuchado mucho de parte de los comerciantes de la localidad, desde los más pequeños hasta los más grandes en donde no hay esa comunicación o entendimiento de parte del gobierno municipal. Y en mi opinión el empleo debe ser protegido a cabalidad. Con un buen comerciante que trabaje bien va a tener fuentes de empleos diversos y así la ciudadanía va a poder tener obviamente sus salarios dignos para lo que se merece en general. Y es por eso que vamos a estar trabajando en la mejora regulatoria del Palacio Municipal en donde vamos a ser mucho más eficientes, mucho más transparentes, mucho más económicos para que la ciudadanía pueda usar los servicios que de todos modos tiene que usar para el bien de ellos y de sus familias en el Palacio Municipal y que sea todo mucho más rápido. Por otro lado también vamos a estar trabajando mucho en el tema de transparencia. Se nos ha comentado de parte de la ciudadanía. Si tú volteas a ver la página de internet del Ayuntamiento, pues sí vemos muchas carencias en el tema de transparencia, de lo que está pasando, de cómo darnos cuenta, qué sigue, qué eventos hay, qué es lo que sigue en cuestión de buen gobierno. Entonces vamos a trabajar también en el tema de transparencia. Y aquí con los compañeros compartieron obviamente la prioridad para Rosario que es el tema de la turística, pues buscar la manera de reactivar el mismo. Ahorita estamos viendo un poquito de incremento en la ocupación hotelera. Sin embargo, pues obviamente necesitamos mucho más para que esa derrame económica que tanto necesita Rosario en todos los ámbitos, pues continúe cayendo en grandes formas. Y eso también vamos a estar trabajando en el sector turismo. Y por el lado de la industria, si saben, gracias al esfuerzo entre el gobernador y su servidora pudimos lograr traer a la compañía más grande de Rosarito aquí a Rosarito. Y estamos ya a punto de asegurar que ya haya empleo laboral ahí, aunque ya empezaron la construcción y estamos buscando la manera de que los constructores sean rosaritenses evidentemente. Lamentablemente, se descuidó por parte del gobierno municipal y las personas que están construyendo esta nave industrial, ahorita mismo, bueno, mañana, los lunes, la mayoría de la gente que está construyendo, si no es que 100%, no son rosaritenses. Entonces el esfuerzo de ir a Corea y traerse a la empresa para que fomentemos el empleo rosaritense, pues se pierde en el momento en donde contratemos gente que no es del municipio. En donde, por cierto, también lamentablemente Rosarito liderea la posición número uno que tenemos en cuestión del porcentaje de desempleo a nivel de los cinco municipios. ¿Un llamado a la gente? ¿Un llamado a la gente? Un llamado a la gente de conocer a sus candidatos, esperando que yo sea su preferida. Creo que tengo la mejor trayectoria, las mejores propuestas. Y ya saben que es importante salir y ejercer no solamente su obligación, sino su derecho de ir a votar este estufo del público.